En muchas ocasiones oímos, la vida es simple, no te la compliques, vive en concordancia con tu conciencia, a lo que verdaderamente sientes. ¿Cuántas cosas has dejado de hacer por miedo? Enfréntate a él y serás feliz. Te estás sacrificando y no estás siendo tú mismo por complacer a los demás. Tu felicidad depende de lo que piensen los demás y eso solo te desgasta. Sé tú mismo. El resentimiento, el rencor, la rabia, la frustración, la venganza se debe entender y liberar para que tu vida cambie por completo. Tu vida no tiene sentido si no sabes qué significado quieres darle y otras muchas frases inspiradoras más. Entonces es cuando te preguntas, ¿pero si la vida es simple? ¿Por qué se me hace tan complicada? ¿Cómo voy a vivir en concordancia con lo que siento si no sé interpretar lo que siento? ¿Cómo voy a enfrentar el miedo para hacer aquellas cosas que no me atrevo si no sé por dónde empezar? ¿Cómo voy a actuar sin complacer a los demás si necesito su amor, su aprobación para sentirme bien porque yo no encuentro el mío? ¿Cómo voy a gestionar la rabia, el resentimiento y la frustración si ni siquiera soy capaz de controlarlas? ¿Darle un significado a mi vida? ¿Pero si no tengo tiempo ni sé la manera de conocerlo? El conocimiento de uno mismo es como ir al gimnasio. Hace falta un entrenamiento, pero si solo te enseñan los músculos en fotografías o pósters y no te enseñan cómo entrenarlo, no podrás llegar a conseguirlo. En esta época de la tecnología digital e internet, está claro que tenemos toda la información que necesitamos en el momento que la necesitamos, y eso es fantástico. Pero por otro lado, también tenemos todo tipo de distracciones en el mismo sitio, compitiendo por nuestra atención. Sé que con la vida que llevamos la mayoría, lo que queremos cuando tenemos un momento para nosotros, es salir de ella mediante distracciones placenteras que no requieran ningún tipo de esfuerzo. Una serie, un juego, una película... Y no estoy diciendo que las dejes de hacer, ya que también son buenas. Simplemente reserva una pequeña parte de ese tiempo para dedicarlo a tu cuidado personal. Es por ello que mi rutina de entrenamiento es progresiva. Empezamos solo por 25 minutos al día de meditación y 15 de reflexión, más un complemento de 30 minutos de deporte semi-intenso. Intenta comprometerte en hacerlo solo 5 días. ¡Solo 5! De esta manera ya apreciarás lo mucho que te va a ayudar y de paso le ganamos terreno a las distracciones que solo son distracciones. Recordad que mañana seremos mejores personas que hoy y en consecuencia mucho más felices. Un abrazo.